Díganme, viene un nuevo proyecto, vamos a cerrar la temporada de Aventurera, se cierra el 31 con la participación de La Santanera y Emilio, con ellos abrimos ese espectáculo, entonces estoy totalmente, les pedí el favor de que cerráramos ese ciclo y la verdad aceptaron y estoy muy contento. Juan, ¿cómo emocionalmente, tu corazón, cómo se siente de cerrar esta etapa después de tantos dimes, diretes, de situaciones favorables, desfavorables? ¿Cómo te sientes tú de concluir este proyecto? Te voy a contestar con toda la objetividad, tú sabes lo que sabes es que lo veten y que sepas que tú no entras, así es esto, ustedes de repente, pues es su trabajo, el mío es dar la cara y creo que ha sido una gran experiencia, me ha servido muchísimo, he aprendido a valorar quiénes son tus amigos, quiénes están contigo y quiénes no, entonces yo creo que es parte del encanto. Juan, la semana pasada se filtró una información de producción que decía que, pues sí, se cerraba el telón ya este mes, pero que también la gira pactada ya no se iba a hacer, que ya no iban a visitar ciudades, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues yo no sé quién lo dice, que lo diga el productor, la verdad, mira, vamos a hacer no muchas giras, obviamente, se cierra un ciclo de aventurera, el año próximo haré la segunda temporada, pero ya con otro objetivo, ya no, ya no es homenaje a Carmen, ¿ok? Pero vamos a ir a Guadalajara, Monterrey, Querétaro, son como cuatro o cinco plazas, nada más que vamos a hacer y una y dos presentaciones privadas aquí en noviembre en la Ciudad de México, entonces la verdad, me siento contento, creo que se ha cumplido con el objetivo y así es esta carrera, un día te pega y un día te va muy bien y otro día tienes un tropiezo. Yo no, yo lo llamo una gran experiencia y sobre todo muy contento y muy, muy, sobre todo firme que aguanté mi reparto hasta el final. Oye, Juan, yo te quiero preguntar, ayer fuimos con la nena Plasencia a la reapertura de la casita de las sopas y ella decía que a ella le hubiera gustado que en lugar de Irina tú hubieras puesto a Maribel Guardia, a Susana González e incluso a la misma. Mándale un mensaje a la nena, cuando produzcas obra de teatro o su serie o lo que va a ser, que haga su propio reparto, este fue mi reparto, este fue mi apuesta y punto, no hay vuelta de hoja, dile a la nena que cuando haga su propia producción, entonces con todo gusto, ¿ok? Y el próximo año, ahora que retomes Aventurera, ¿será Irina todavía o vas a cambiar de Aventurera? No lo sé todavía, está muy, muy temprano, no, no, yo creo que haré audición y tendré otros galanes, otra Aventurera y así es esto, ¿no? Adiós, gracias, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, que si dicen eso, ¿qué pueden decir? ¿Cómo está, señor? Señor, ¿cómo está? Nos sorprendió mucho el comunicado Aventurera, que cuéntenos, señor. Díganme. Pues bueno. Cuando se toca el tema, la palabra Niurka, Marcos, Juan Osorio, se retira. Exactamente, no quiere ni siquiera escuchar su nombre y creo que, mira, mal porque esta relación ha sido de entre que se llevan bien y lo no, y lo bloquea y lo, pero la realidad es que… Lo bloqueó. Lo bloqueó, pero la realidad es que Niurka no dijo ninguna mentira, ¿no? Para ser sinceros, y Niurka tenía todo el derecho de hacer un comentario respecto a la obra porque ella fue una aventurera y ha sido calificada como una de las mejores aventureras. Entonces tenía todo el conocimiento y el valor y el derecho de decirlo. A lo mejor al señor Juan Osorio no le gustó, es muy respetable. Triste que termine la obra por todo el trabajo que dio, pero creo que también está aceptando que cometió errores, ¿no? No, no, no.